Patricia Abreu Albiac, soy bailadora de flamenco. Me han invitado a este evento para formar un poquito a la gente o informar sobre cómo hacer el flamenco. Un resumen, vamos, porque en una horita es poco, pero creo que puedo atraer mucha gente porque es un arte muy bonito. Y luego este evento es encantador, me ha parecido una buena propuesta y ojalá se pueda repetir mil veces porque música, comida y arte es lo que se necesita aquí.